Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de MotoGP En este caso estamos en Moto3 Y en el circuito de Silverstone Que por cierto es el siguiente que toca En la trayectoria de Fórmula 1 Voy a hacer esta prueba Más que nada, bueno, antes que Deciros, he subido la dificultad Las últimas veces creo que estuve jugando Al mínimo, o sea que Ahora la he subido Uf, no me acuerdo, creo que la he dejado En difícil puede ser Ahora no me acuerdo Creo que era en difícil que ese entorno Al 80 y pico, 90 Puede ser, creo que no llegaba al 90 No me acuerdo, bueno, pero por ahí está Para que os hagáis una idea, entre 80 y 90 100% seguro, pero exactamente No me acuerdo donde lo he dejado Pero bueno, eso Carrera rápida Simplemente para hacer una especie de Para hacer una especie de prueba Y si va bien Al igual empieza hasta una trayectoria y todo Porque poca broma, le estoy cogiendo hasta el gustillo Y todo, a jugar al MotoGP Si que es verdad Que no entiendo Bueno, no entiendo Que en la categoría MotoGP Se me da terriblemente mal O sea, es decir Cada vez que freno Incluso con todas las ayudas activadas Se me levanta delante la moto O sea, es imposible frenar Para que os hagáis una idea Freno Se me levanta la moto Y es que no puedo frenar Se me levanta de atrás Y pues eso Bueno, este se ha caído solo El Yukikumi este Yukikunil Te has caído solo A mi no me eché la culpa Pero bueno, lo que os decía Me pongo un MotoGP Y freno Se me levanta de delante Pierdo toda Pues eso Obviamente pierdo capacidad de frenado Me voy recto Me caigo Soy incapaz De hacer una curva En la que haya que frenar Incapaz En Moto3 no me pasa sumo Porque obviamente La velocidad es mucho más baja Que en una MotoGP Pero es que ya os digo Es que tengo todas las ayudas activadas Tío Y aún así Se me sigue Bueno, suena un poco mal Pero bueno Se me sigue levantando De delante Entonces O sea, de delante no De atrás Pero bueno, sí Me hace un invertido Vaya, de toda la vida Pero bueno Esto, no sé Como la trayectoria La vamos a empezar con Moto3 Y después pasaremos a Moto2 Y después a MotoGP Bueno Imagino que me iré acostumbrando De todas formas Tampoco creo que llegue a MotoGP O sea, viendo mi constancia Vale Asumo que empezaré Una trayectoria en Moto3 Y al igual hasta ni la acabo Porque bueno Estamos en mayo Pero bueno Los que seáis ya más Old school ¿No? Del canal Ya sabéis que yo en verano Me voy a pasar el verano A una caseta Que tengo allí en el campo Y ahí no tengo ni ordenador Ni nada Entonces Los meses de verano Prácticamente No subo vídeo al canal ¿No? Como que lo abandono Pues eso Durante julio Agosto Septiembre Pues estoy fuera de casa Y prácticamente no hay vídeo De vez en cuando Como mucho Subo alguno Porque pues lo típico Yo que sé Quedo con amigos O tengo que ir a comprar O hacer algún recado Y digo Pues bueno Que ya estoy en casa Me paso Me echo una biciadita rápida Y me vuelvo a casa O sea Me vuelvo a casa A la del campo Que en verano En mi casa A casa Espero que se haya entendido Pero bueno Entonces eso No sé No sé No sé No sé No sé No sé qué haré Y a veré Si empiezo la trayectoria Si al igual la empiezo Y no la acabo Que es lo más probable que pase También tengo pendiente De subir la de Fórmula 1 Que me ha dado pereza También tengo pendiente De subir el Un juego Que se llama Snow Runner Que lo he probado Tío Es Más o menos parecido Al Eurotrack Simulator Porque va de camiones Y esas cosas Pero en plan Offroad O sea En plan salvaje ¿Sabes? En plan de Súbete por una montaña Campo a través Quédate atascado En el barro Vete a buscar Este camión Que está ahí Hundado en un lago No sé Movidas Tío Que nunca había jugado Ninguno Lo he probado Y no sé Tiene algo Es como el Eurotrack Tío O sea Tú cuentas De qué va el Eurotrack Y te dices Va de conducir un camión Y se lo cuentas así A alguien Y te va a decir Calla puta mierda de juego Tío Que te pasa en la cabeza Para jugar esa mierda Pero es verdad Tío O sea Dicho así Pierde Pero Pero luego jugando Como que te engancha A ver también es verdad Que es un juego Bueno son juegos Para un target De público Muy específico Vale Tú a un jugador De FIFA O de yo que sé De GTA Le pones a jugar Al Eurotrack Y pues eso Te va a decir Pero qué puta mierda Estoy jugando Estás tonto ¿Qué te pasa? Es un público Muy específico Al que le gusta La simulación Y la conducción Y este tipo de cosas Entonces son juegos Que O gustan mucho O no gustan nada Por eso Porque son muy específicos Para un tipo de gente A mí ya os digo Me está gustando Y Y mola porque Si que conocí antes El Mad Runner Y todos estos Me los conocía O sea Me sonaban Pero nunca había llegado A jugar a ninguno Entonces Este mola Porque tiene mapas De barro Como el de Empiezas en Michigan Que es donde estoy ahora Pero también tiene mapas En Alaska y tal Que es en vez de barro Pues es nieve Es hielo Y mola un montón O sea Al igual Ya os digo Estoy jugando un poquito Simplemente yo solo Para pillar más o menos El feeling al juego Saber cómo va Y todas estas cosas Y Y algún día Subiré un vídeo O incluso haré Directos Porque Ya os digo No sé si os mola A ver o no Pero bueno Subiré un vídeo Para probar Si veo que Que la reacción es buena Que os gusta Lo seguiré subiendo Y si veo que No os gusta una mierda Pues lo jugaré yo solo en casa Y ya está Pues ya os digo A mí me ha sorprendido Para bien He empezado a jugar Y me pasó con el Eurotrack Tío que dices No entiendo por qué me gusta Porque es un juego así Que dices Pero oye Tiene sus cosas Vale Esta curva no la habéis visto Vale Me la he saltado un pelín Pero bueno Ya habéis visto Poca broma Estamos en dificultad difícil Y Y estoy aquí en el top 10 Casi Bueno Posición 17 Me he caído la boca Me he caído la boca Ah vale No pero en falta vuelta En falta vuelta Es que siempre me lío Tío Porque estoy acostumbrado A jugar en el Fórmula 1 Y claro La Fórmula 1 La meta la tiene Pues prácticamente Aquí en tres curvas Pero en MotoGP La meta es diferente Bueno La meta del MotoGP Es la meta del Silverstone Antiguo De la Fórmula 1 Eso sí Oye pero gira Hijo de perra Me ha pasado como en el Fórmula 1 Tío Tenía el joystick girado a tope Y no me estaba girando El puto motorista este Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que os decía La meta del Fórmula 1 Está en nada Esta es la penúltima curva Esta es la última curva La que viene ahora Esta de aquí Y bueno De hecho Veis en el suelo La parrilla Esta es la meta En Fórmula 1 Está esto dibujado La parrilla de Fórmula 1 Entonces Me estaba ligando Tío Porque es en plan Bueno acabo ya la vuelta Pero no tío Aquí empezaría la vuelta En la Fórmula 1 Pero claro Estoy acostumbrado Entonces las metas Pues Si me las cambian de sitio Es que van a pillar Tío Entonces En Malasia por ejemplo La meta creo que es la misma ¿No? Y en Barcelona también Pero aquí No Aquí han ido a tocar ahí Los cojoncios Pero bueno Posición 13 Ahora sí Casi Top 10 Antes he dicho top 10 Y estaba el 17 Que es casi más top 20 Que top 10 Pero bueno A ver si podemos llegar a top 10 Ahora sí que ya nos acercamos Al final de la meta ¿Ves? O sea de la vuelta Hombre yo creo que una apurada De frenada Por lo menos top 12 Top 11 Lo podría pillar eh Por lo menos estos dos de delante El 10 no lo sé Pero estos dos Yo una apuradita Y jugándomela Quizá A ver aquí por dentro Me la juego eh Me tiro me tiro me tiro Ah me voy Hijo de perra Pero me ha tirado él Que yo me había colado bien Que tenía mi sitio Si si pídeme perdón cabrón Que Yogura No voy a Ay no porque la meta Está aquí tío Pero bueno Casi top 10 Va esto está bien ¿Habéis visto? Ya subiendo la dificultad del juego Y ya más o menos Me voy defendiendo De hecho No sé la vuelta rápida Que Que habré hecho yo Pero La podemos comparar A ver el primero ha hecho 2 17 saltos Y yo estoy Donde estoy Aquí está 12 17 2 Ojo Vuelta rápida Si es que soy buenísimo Ya a nivel difícil Pam Bueno también la verdad Que estoy jugando con todas las ayudas Pero bueno Poquito a poco Ala Adiós Si te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte En la imagen Que está aquí a la izquierda O mirar el vídeo recomendado Que te dejo En la parte derecha Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Ale Adiós Adiós